bueno aquí estamos en la fiesta de fin de curso y tenemos a lisset blasco lucía haciendo fotos y tenemos a sier y alba que está aquí alba que ha tenido un piano hoy la hija de alba pero que no me ha querido invitar a el piano es que es para darle es para darle fíjate aquí tenemos a una equis vídeo ahí tenemos a elena tenemos a belén no 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 ella me ha acusado homosexualidad cuando y es bisexual les llena y le da a Todo lo que se mueve Tengo la tinta de que te tiras a los pies ¡Julito! Hazlo otra vez, por favor Los árboles del instituto han sido violados por Cristina ¡Está loca! Mira, mira, vamos a hacer un reportaje a la gente ¿A quién nos enfocamos? Mira, Laura Así es, así es ¡Pues llevo así en cámara! ¡Talé, talé! Hola, la gente un montón, mira, ya verás ¡Oh! A ver, trae, trae, trae Esto lo hago o lo corto O lo cortas tú Y tenemos a Paola en la cena de clase ¡Eeeh! ¡Joder! Aquí tenemos a Calvo en la cena de las dos clases Que las hemos juntado Y tenemos a Alejandra, Alejandra Que le vamos a meter una hostia a Alejandra ahora ¡No! ¿Eh? ¿Esas dos quiénes son? ¡Qué tía terrible! ¡Qué tenemos a Luis hablando al móvil! ¡No son mis parajos, eh! ¡Qué tía, 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 tía! ¡Así es que es medio chico! ¡No puedes ir sola! ¡No puedes ir sola! ¡No puedes ir sola! ¡No puedes ir sola! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedes ir sola! ¡No puedes ir sola! ¡Sí! Calvo, otra vez calvo, joder, calvo, siempre calvo, siempre calvo Calvo yo, calvo yo Lucía, Lucía yo, Lucía yo, Lucía ¿Me cumple? ¿Eh? ¿Que es mi cumple? ¡Hostia, es verdad! ¡Felicidades, Lucía! ¡Que es el cumpleaños de Lucía! ¡Hostia, cuánto cumple! ¡Felicidades! Que no, que nos vamos a dar un besito ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¿Qué va? Bueno, eso ha sido el beso para el cumpleaños de Lucía Que como ha cumplido 15 años, casi, no sé, no te has una raya ahí Pero que no, 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 no ¿Te has felicitado? Sí, para Twindy Ahora te pego, ahora te pego ¡Que cumple más guay, ¿no? ¡Que cumple más guay, fin de curso! ¿Se sata a la peña? Es verdad ¡Eh! ¡Acata el cumpleaños feliz a Lucía! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pero que daba la invitada! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡La braga se está en arrojo! ¡No, que la veis! ¡Ah, que la veis! ¡Estás grabando, Lucía! ¡Qué guay, ¿no? ¡Yo no soy yo! ¡Genial! ¡No, y ahora estás grabando, ¿no? ¡Que me mire la polla, Lizeth! ¡Toma! ¡No, eso es Full HD y eso es mierda, ché! ¡Me da igual, pero mi próximo móvil será Samsung Galaxy S! ¡Es que te va a reventar la puta cara! ¡Mierda! ¡Una gota! ¡Bueno, este lo va a parar ya!